en coordinadora también movemos las noticias de actualidad en coordinadora también movemos las noticias de actualidad Hola que tal Bu buenas tardes saludamos a toda nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 minutos el mejor noticiero regional de Colombia muy buenas tardes Kelly muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes y a partir de este momento nuestras redes sociales están disponibles para que le envíen un mensaje a los adultos mayores del hospital geriátrico San Miguel les recuerdo que pueden utilizar la etiqueta opino en 90 porque su opinión nos importa ahora los dejamos con los titulares del día bienvenidos el invierno hace estragos en la mitad de los municipios del valle del cauca candelaria declarará estado de calamidad abogado de las víctimas de los hechos ocurridos en ciudad jardín el año pasado aseguró que Andrés Escobar intenta dilatar el proceso mucha atención que en el barrio Capri detectaron que están envenenando a las mascotas utilizando salchichas a cuidar a los perros y gatos primera hora y 90 minutos llegaron hasta el barrio Caldas conocimos los problemas de sus habitantes y visitamos el hospital geriátrico San Miguel y en deportes por fin terminó la novela de Juan Carlos Osorio una millonaria indemnización permitió la salida de la América del resistido timonero 90 minutos el mejor noticiero regional de Colombia Iniciamos con las noticias el valle del cauca se encuentra literalmente bajo el agua el invierno no cede en 24 municipios del valle en Cali y también continúa la alerta por las fuertes lluvias de las últimas horas Kelly Así es Ivonne, en Candelaria se declararía la calamidad pública pues por lo menos 4 sectores continúan bajo el agua hace 72 horas El río Cauca a su paso por Juanchito continúa generando riesgos para los habitantes de sectores como Ciudad del Campo, Pueblo Nuevo, La Playita y la urbanización Pereira la preocupación en Candelaria es que el nivel del río Cauca no cede en las últimas 72 horas pasó de 8.90 metros a 10.23 metros y en algunas viviendas las aguas continúan sin ceder Estamos inundados desde el lunes que comenzó a salir el río y ya hoy estamos a viernes y nada que se o sea, ha disminuido muy poquito prácticamente las casas están inhabitables La oficina de riesgos estudia la posibilidad de anunciar la calamidad pública por las condiciones climáticas no mejoran y se estudia evacuar algunas familias Todo el procedimiento de plan de contingencia que activamos lo tenemos ya activo y presto a evacuar la comunidad ubicarla en los albergues que ya tenemos destinados en un lugar seguro En el Valle del Cauca, especialmente en Jamundí y Argelia, el invierno arrecia con mucha fuerza mientras que en Cali, su capital la alerta continúa en la zona de la era como los chorros y la sirena En estas zonas hay deslizamientos continuos que podrían poner en riesgo a sus habitantes Y en otras noticias, recientemente se conocieron unos casos de envenenamiento en el barrio Capri La comunidad está preocupada porque un perro falleció por haber ingerido una salchicha envenenada Dicen además que hay más de 5 perros que están afectados por haber consumido estos alimentos Dante salió ayer en su paseo habitual al parque y encontró un alimento muy apetitoso que mordió y después escupió porque no le gustó Una vez llega a su casa, después de 20 minutos empezó a temblar y escupir mucha babasa Su amo lo lleva de inmediato al veterinario y éste le dice que tiene síntomas de envenenamiento Procedió pues a hacerle todo el procedimiento Y yo, mientras él estaba en ese proceso me devolví para la iglesia a mirar qué era esa salchicha porque ya inmediatamente yo caí en cuenta y dije, aquí pasa algo Voy y cojo la salchicha y ahí es cuando le encuentro el veneno Los habitantes de este sector encontraron 12 salchichas ubicadas en diferentes lugares del parque Infortunadamente un perro falleció por haber ingerido este alimento Hay más de 5 mascotas que se comieron estas salchichas y por fortuna fueron asistidas a tiempo al veterinario Es muy importante que ellos se acerquen ante la fiscalía, ante el GELMA y ante los investigadores que manejan los delitos ambientales para que denuncien denuncien esto que viene ocurriendo para así posterior a esto ya empezar una investigación formal por parte de los investigadores La comunidad invita a todos los habitantes de este sector a denunciar ante fiscalía puede contactarse al 316-893-1997 para exponer estos casos de maltrato animal Y en las últimas horas las autoridades desarticularon una banda dedicada al robo de bicicletas que operaban en la vía al mar En febrero de este año un grupo de atracadores le hurtó la bicicleta al paraciclista Edwin Sandoval Lo robaron cuando entrenaba sobre la vía al kilómetro 18 Nos salieron 4 personas eran 3, 3 venían armadas con armas de fuego Un mes después la bicicleta fue recuperada pero faltaba capturar a los delincuentes Le dijeron que la bicicleta la habían dejado en una cancha y ellos fueron y ahí estaba la bicicleta solita tirada en el piso En las últimas horas y usando este video de seguimiento como prueba los atracadores cayeron en manos de las autoridades Se logra la captura de 3 personas que fueron identificadas como los autores de estos delitos alias Cejas de 22 años alias El Flaco de 23 años y alias El Pollo de 21 años Estos dos últimos eran hermanos quienes utilizaban el conocimiento del deporte que practicaban del ciclismo para identificar las bicicletas Allí aprovechaban que nuestros ciclistas iban agotados para mediante la amenaza con armas de fuego los despojaban de sus bicicletas y les eran hurtadas Se cree que este grupo ha hurtado en la misma zona 22 bicicletas de alta gama De acuerdo con la investigación existe un mercado negro de bicipartes de ahí que el hurto de este tipo de vehículos sean apetecidos por los ladrones que ya tienen quien les compre las partes por encargo Un fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluye y reconoce que el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina no desbordó sus facultades como mandatario de la ciudad al proferir el decreto 0304 con el que institucionalizó el diálogo social como mecanismo para salvaguardar la vida y la estabilidad social en mayo de 2021 El actuar del alcalde es legítimo que no se atribuyó ninguna otra facultad que no le confiera la constitución y la ley Este fallo del Tribunal Administrativo hace que el decreto 0304 recobre su vigencia y aplicabilidad Y así lo ha reconocido no solamente el Tribunal Administrativo del Valle en otros proveedos sino también por parte del Consejo de Estado que el diálogo es el camino Esta disposición reconoce que el alcalde Ospina obró conforme a la ley para respetar los derechos a la protesta social y a la vida El abogado de las víctimas de los hechos ocurridos en Ciudad Jardín el año pasado aseguró que Andrés Escobar intenta dilatar el proceso que se lleva en su contra por los delitos de usurpación de funciones públicas lanzamiento de objetos peligrosos y amenazas agravadas Junto con Escobar fueron imputados otros cuatro civiles y doce policías por incurrir en aparentes acciones ilegales en las manifestaciones del año pasado Tras la imputación de cargos Escobar renunció a su representante por eso el abogado de las víctimas cree que Escobar intenta dilatar el proceso en su contra Las dificultades que han habido que se han presentado y las múltiples solicitudes de los apoderados de los imputados específicamente del apoderado el señor Andrés Escobar quien en múltiples oportunidades ha intentado dilatar el proceso injustificadamente Andrés Escobar deberá esperar hasta el próximo 16 de mayo para la reanudación de la audiencia en la que se decidirá si tendrá detención en centro penitenciario es decir en la cárcel o detención domiciliaria en su casa o si por el contrario se decide desvincularlo de la investigación Solicitaré que se imponga la medida de aseguramiento contra estas personas porque considero que representan un peligro para la sociedad una obstrucción al proceso y un peligro para las víctimas Escobar y su abogado han presentado excusas por la enfermedad para no asistir a la audiencia en tres oportunidades algunos contratistas del programa de alimentación escolar han estado en el ojo del huracán por las presuntas irregularidades de los alimentos que entregan a los niños y adolescentes en Cali la personería y contraloría están haciendo seguimiento a los prestadores de este servicio en la ciudad debido a las múltiples quejas con el PAE en Cali la personería distrital y la contraloría general se unieron para realizar acciones de control y seguimiento a los contratos que involucran la alimentación para los niños y jóvenes de la capital de la capital vallecaucana hemos encontrado algunos temas que preocupan como mal estado en la entrega de los alimentos a los niños de pronto algunas fallas en la cadena de conservación de los mismos alimentos así como en la cadena de frío los organismos de control aseguraron que ya establecieron una agenda de trabajo conjunta para realizar visitas a las diferentes instituciones educativas oficiales para verificar y evaluar que los controles del PAE sean correctamente ejecutados vamos a visitar las instituciones educativas vamos a verificar que si se está respetando la cadena de conservación la cadena de frío de los alimentos si la dieta alimentaria que se le está dando a los niños corresponde a la minuta de cada día cabe recordar que ante estas múltiples quejas la alcaldía de Cali suspendió el contrato con uno de los operadores del PAE en la ciudad el consorcio Luz del Valle que tenía ya dos sanciones por incumplimiento y atendía a más de 62 sedes de instituciones educativas en la ciudad y en otros temas la corte constitucional declaró como inconstitucional un apartado de la ley 1421 del año 2010 que les permitía a los departamentos y municipios imponer tasas o sobretasas especiales para financiar los fondos territoriales de seguridad con el fin de fomentar la seguridad ciudadana sin embargo la gobernación del Valle ratificó que este cobro estará vigente hasta finales del año 2023 para continuar fortaleciendo la seguridad en el departamento desde la dirección jurídica de la gobernación del Valle explicaron que los efectos de esta decisión de la sobretasa de seguridad se difiere por término de dos legislaturas lo que significa que este cobro se seguirá implementando en el departamento razón por la cual se podrá seguir realizando el cobro para fomentar la seguridad ciudadana en el departamento del Valle del Cauca además Camilo Murcia secretario de convivencia y seguridad ciudadana del Valle señaló que a partir del 2024 tendrán que hacer el trámite ante el Congreso de la República para que tenga el sustento correspondiente y poder seguir adelantando este cobro en el departamento por ahora lo podrán seguir haciendo con normalidad hasta el 2023 los recursos correspondientes de los Valle Caucanos 2022 y 2023 están vigentes y cuentan con la presunción de legalidad de la tasa correspondiente a la seguridad y convivencia del departamento Cabe recordar que la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana en el Valle fue aprobada por la Asamblea del Valle en el 2016 como una alternativa para recaudar los recursos mediante la factura de servicios públicos entre los estratos 4, 5 y 6 los sectores industriales, comerciales, oficial, público y especiales para fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública aquí en el Valle del Cauca Y miren esto hay un proyecto que forja el carácter de niñas para enseñarles diferentes oficios y que puedan interiorizar la importancia de la independencia económica la fundación bibliotec gestor del proyecto en la ciudad cuenta con 13 clubes con Global Glow y la red de bibliotecas donde impactan 180 niñas en diferentes municipios yo soy capaz yo soy fuerte yo confío en mí niñas y mujeres que son capacitadas al oriente de Cali para empoderarlas en diferentes saberes y enseñarles la importancia de la independencia económica para poder emprender Colombia ha sido un país con muchos problemas pues también de vulneración a las mujeres entonces le apostamos pues al trabajo de género queremos que estas niñas tengan oportunidades de vida que vean en el arte y en la cultura y en sus proyectos de vida porque también si alguna quiere ser contadora administradora también apoyamos esos sueños y que puedan ser independientes puedan poder tener sus propios ingresos económicos puedo emprender yo sola y demostrar que una mujer puede hacer cualquier cosa desde empezando desde chiquita el proyecto forma líderes en el campo de la cultura medio ambiente y arte en la biblioteca del vallado con el taller de serigrafía se inició un proceso con las niñas de estos territorios para capacitarlas en el tema textil para la creación de camisas lo que me animo a venir acá es como para aprender sobre el sobre el estampado y eso y eso me puede servir a mí para más grande para no depender de ningún hombre bibliotec incorporó este trabajo en la ciudad por la iniciativa que inició la organización global glow en estados unidos asiste a expo big del 5 al 7 de abril en el centro de convenciones agora bogotá acelera el desarrollo de tu negocio con propósitos sostenibles registra en expo big punto com mucha hambre y poco presupuesto la app de didi food ya está en cali para que ordenes todos tus antojos ahorrando hasta 50% descarga ya didi food y comienza a ordenar a través de la app apoyemos a nuestras guerreras colombia venezuela este sábado 9 de abril a las 5 de la tarde en el estadio olímpico pascual guerrero adquiere tus boletas en puntos ganes supergiros juguemos y warena.co este es el año para ir por más diversión en casa cámbiate y recibe 50% de descuento en tu suscripción a disney plus y star plus conoce más en movistar.co gobierno el barrio llega a tu casa participa de la oferta de servicios institucionales en salud educación deporte vivienda cultura y mucho más este 2 de abril acércate a la institución educativa de llano verde de 8 de la mañana a 5 de la tarde una invitación de la alcaldía de santiago de cali la seguimos rompiendo pásate a pospago WOM y recibe el doble de gigas por un año por 35 mil pesos mensuales WOM mereces más en el momento de elegir una moto debes hacerlo con responsabilidad teniendo en cuenta los conocimientos teóricos y prácticos para conducirla con seguridad ojo la licencia de conducción hay que tramitarla inscribiéndote en el RUN y haciendo los exámenes pertinentes para manejar una moto necesitas elementos de protección como el casco recuerda que una moto no es para zigzaguear en la vía incumplir las normas de tránsito conducir sobre los andenes o para piques y recuerda cuando conduzcas una moto hazlo con responsabilidad que qué es equidad para nosotros equidad es darle educación superior gratuita a los jóvenes más vulnerables es haber creado el ingreso solidario en pandemia equidad es hacer todo todo por generar empleos para los jóvenes y las mujeres equidad es haber invertido en deporte el presupuesto más alto de la historia del país es haber vacunado al 70% de la población en un año equidad es asegurarles a nuestros agricultores la venta de sus productos sin intermediarios es haber promovido un país de propietarios es proteger a los migrantes equidad es el aumento del salario mínimo a un millón de pesos cumplimos es con hechos que se demuestra lo que pasa cuando trabajamos en equipo gobierno de Colombia en nombre de los adultos mayores del hospital geriátrico y al cenato San Miguel nos dirigimos a la comunidad caleña para pedirles que nos ayuden que nos aporten donaciones en alimentos estamos pasando una crisis muy difícil contamos con la colaboración del noticiero 90 minutos esperamos que ustedes atiendan este llamado y aquí estaremos en el hospital geriátrico y al cenato San Miguel recepcionando todos los alimentos que ustedes nos puedan traer continuamos la toma del hospital geriátrico San Miguel debido a la crisis económica que afronta recuerden que mañana es la gran donatón de alimentos y el punto de recaudo es el ancianato nuestra periodista Katherine Estacio ha estado acompañando a los adultos mayores y se encuentra en el lugar en este momento Katherine buenas tardes y adelante hola muy buenas tardes un saludo yo me encuentro aquí nuevamente en esta toma del hospital geriátrico San Miguel hecha por a primera hora y 90 minutos para invitarlos a la gran campaña y a la gran donatón este fin de semana y el próximo de 8 de la mañana 5 de la tarde punto de recaudo este el ancianato San Miguel y me encuentro precisamente con Mary Rojas quien es una beneficiaria del lugar desde hace al menos 5 años bueno Mary ¿cómo está la situación hoy? ¿cómo se encuentran en cuanto a alimentación y el llamado a la ciudadanía? buenos días buenas tardes para todos tengo el gusto de estar participando en este programa de San Miguel llevo 5 años 4 meses aquí me siento muy bien todo estaba muy bien hasta hace poco pues que debido a la pandemia también los alimentos y todos se acabaron mucho pero gracias a Dios y confiando en él las cosas se están solucionando también quiero invitarlos para que sigan en la teletopo San Miguel muchísimas gracias doña Mary por estar aquí en 90 minutos y también conozcamos lo que pasa en el barrio Caldas donde está ubicado el hospital y hablemos primero de la malla vial los habitantes se quejan porque son alrededor de 400 huecos los que hay en este sector esta es su denuncia en nuestra sección sos vecino los habitantes se encuentran muy preocupados por la capa asfáltica del barrio la cual tiene huecos muy profundos que han ocasionado accidentes y daño permanente para los vehículos y motos que frecuentemente transitan por este sector hay mucho hueco en este sector del barrio Caldas hicimos un inventario de huecos tenemos cerca de 380 huecos en este sector hay bastante daño vehicular daño en la cuestión mecánica los vecinos se quejan los vecinos foráneos que no son del sector también igual por efecto del invierno es peor transitar por las vías dado que no se ve con claridad los huecos a distancia ahorita en octubre vinieron hicieron medición pusieron medidas y todo eso y que para diciembre nos curaban los huecos nos bachaban mentiras la comunidad expresó que la calle tercera entre carreras 68 y 69 es la más crítica del barrio y la inseguridad también es una de las grandes problemáticas de los habitantes del barrio Caldas aquí en el sur de la ciudad como en gran parte de los sectores de Cali aseguran que los atracos más frecuentes son los de hombres en motocicleta los habitantes expresaron que en promedio puede haber hasta cinco hurtos diarios en todo el barrio la modalidad de robo es el raponazo en moto o en bicicleta los focos de inseguridad han crecido exponencialmente en el sentido de que ya la gente no puede transitar libremente después de las diga usted las cinco o seis de la tarde que empiece a oscurecer porque la inseguridad es tremenda tienen que andar dos o tres personas juntas a las ocho de la noche ya tenemos que cerrar el negocio porque si nos quedamos hasta las nueve o diez nos atracan pasa mucho delincuente por aquí y por aquí no hay policía que pase de rareza de vez en cuando pasa una autoridad por aquí la comunidad manifestó que temen por sus vidas dicen que cuando ven una moto con parrillero no saben si los van a robar o afectar su integridad por aquí ya varias veces a los padres de familia que traen aquí al parque traen los niños hay unos juegos han llegado los rateros en moto cuatro o cinco armados y le han quitado los celulares y el dinero a la gente que ha venido a traer los niños a recrearse el problema no es tanto que los roben el problema es que primero matan y después roban los habitantes le solicitan a la alcaldía más presencia de un cuadrante de la policía para una permanente vigilancia en el barrio bien ya lo saben este fin de semana y el próximo la gran donatón de alimentos por los abuelitos del hospital geriátrico San Miguel punto de recaudo este el ancianato en el barrio Caldas sur de Cali esperamos todos que nos puedan apoyar numeral unidos por San Miguel desde el sur de la ciudad Catarina Estacio 90 minutos el mejor noticiero regional de Colombia en nombre de los adultos mayores del hospital geriátrico y el ancianato San Miguel nos dirigimos a la comunidad caleña para pedirles que nos ayuden que nos aporten donaciones en alimentos estamos pasando una crisis muy difícil contamos con la colaboración del noticiero 90 minutos esperamos que ustedes atiendan este llamado y aquí estaremos en el hospital geriátrico y el ancianato San Miguel recepcionando todos los alimentos que ustedes nos puedan traer continuamos con la colaboración con más información cayó en Tumaco un presunto cabecilla del ELN vinculado al secuestro del candidato a la alcaldía de Alto Baudó en Chocó que murió en cautiverio el capturado conocido como alias Omar sería uno de los responsables de la seguridad de alias La Abuela cabecilla del frente de la guerra occidental del grupo armado este delincuente se dirigió desde el departamento del Chocó hacia Tumaco a coordinar acciones criminales focadas especialmente al narcotráfico este delincuente tenía una trayectoria de 14 años en esta organización del ELN dedicado a la extorsión al secuestro al desplazamiento forzado de comunidades indígenas especialmente responsable del secuestro del candidato a la alcaldía años anteriores el señor Tulio Mosquera quien perdió la vida en cautiverio a manos de estos delincuentes y en los viernes de salsa en 90 minutos le contaremos sobre un encuentro especial que tendrá lugar hoy en un simbólico lugar de la rumba en Cali este viernes desde las 7 de la noche la Casa Latina será el templo que desvergará una secta musical que es arropada por la fe del tambor la esperanza de un piano y la caridad proveniente de la hit de una trompeta hoy se realizará el primer junte del año de periodistas comunicadores investigadores y musicólogos salseros para continuar el debate y preservar este legado musical se lo han rumbeado todos los comunicadores de radio televisión fotorreporteros la gente de prensa siempre estaba ahí el buen salsero el buen comunicador por eso hemos querido hacer este junte y creo que se puede seguir haciendo porque los comunicadores tienen una gran responsabilidad con la memoria discográfica de la ciudad serán 7 horas para escuchar conocer dialogar y por qué no plantear propuestas para que la musicalidad afrocaribeña mantenga su sitial en una ciudad reconocida en el mundo por su melomanía coleccionismo y extraordinarios bailadores el comunicador debe decirle a la gente mire el futuro viene en tecnología pero respete a los viejos creo que es uno de los propósitos del junte y de todo el trabajo de melómanos que viene hacia el futuro nos permite no solo llevar nuestra barrera imaginaria de lo que creemos que es bueno la labor importantísima de la melomanía es conocer que escucha al otro no solamente por simple curiosidad sino por ampliar el conocimiento de la música que tal vez esté oculta en esos reproductores de sonido y que particularmente la prensa poco espacio tenemos para escuchar del otro no lo olviden lo tuyo llegará la salsa vive la salsa se escucha y de la salsa se habla la casa latina será la sede hoy del corrinche salsero en 30 que cae en 100 50 para o 50 de pie hola que tal bienvenidos a los deportes esta noche deportivo Cali visita a equidad y abren la fecha 14 de la liga colombiana los azucareros tienen varias ausencias en la nómina Eder Vergara será el árbitro del partido esta noche los azucareros abren la jornada en el estadio de techo en Bogotá donde no contarán con Guillermo Burdizo por decisión técnica y los sancionados Ángel Rodríguez y John Vásquez revisando por ahí el rival que es equidad creo que es un equipo que en la mitad del campo tiene muy buenos jugadores de una excelente forma de juego de muy buen pie deportivo Cali llega en la casilla 19 con 11 puntos a su visita a la equidad que ocupa la décima posición con 18 unidades los equipos del profe Alexis siempre se caracterizan por ser equipos fuertes que nunca dan un balón por perdido y bueno creo que equidad es un equipo de esos un equipo que hay que guerrear hasta el final deportivo Cali debe vencer al equipo capitalino para seguir aferrado a la opción matemática de clasificar entre los ocho este es el año para ir por más velocidad cámbiate a fibra Movistar el internet más rápido de Cali activa un plan desde 200 megas y recibe 50% de descuento en tu suscripción a Disney Plus y Star Plus por tres meses nadie te da más la universidad autónoma de occidente somos wow somos calidad y tú eres la razón de este proceso de excelencia somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas somos innovación y emprendimiento una mezcla de ideas cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya somos responsables con el medio ambiente somos personas enamoradas de lo que hacemos somos como tú somos wow gracias por continuar con nosotros terminó la novela de la salida de Juan Carlos Osorio de la dirección técnica de América con un rendimiento del 37% se va el orientador escarlata en la baraja de reemplazos está el regreso de Guimaraes Wilmer Cabrera y Carlos Rivera ocho meses y 15 días duró la vinculación del técnico Rizal Aldencia al conjunto escarlata tiempo en el cual fueron más las diferencias por la famosa rotación de la nómina con jugadores directivos y los hinchas luego de una dilatada salida con un intercambio de críticas entre Juan Carlos Osorio y el máximo accionista Tulio Gómez América oficializó en este comunicado el arreglo que dio por terminado su contrato para la salida del técnico Osorio la junta directiva americana pagó los sueldos de abril, mayo y junio además la cláusula de terminación del contrato equivalente a seis meses de salario la era de Juan Carlos Osorio dejó en cifras 49 partidos dirigidos en Liga Suramericana y Copa con un saldo de 15 victorias 10 empates y 24 derrotas 60 goles a favor y 67 en contra sumó 55 puntos de 147 posibles para un rendimiento del 37.41% Juan Carlos Osorio deja a la América con 15 puntos en la casilla 15 de la Liga Colombiana previo al partido de este domingo ante Millonarios que dirigirá su asistente técnico Pompilio Páez en la Liga Femenina mañana en el estadio de Palmaseca Clásico de Líderes Deportivo Cali Antiamérica a las 11 de la mañana con esto terminamos los deportes chao feliz tarde La décima fecha La décima fecha las americanas las americanas las americanas no tendrán tres titulares llamadas a la selección y una por suspensión mientras que las azucareras también tienen cinco convocadas a la tricolor femenina somos conscientes del invito que tenemos son 22 fechas habla muy bien de nuestro trabajo de nuestro proceso que hemos venido haciendo con el Deportivo Cali pero también tenemos que ser claros con el torneo un torneo donde no te dan nada Mañana sábado en el estadio de Palmaseca Deportivo Cali y América jugarán el séptimo clásico femenino desde las 11 de la mañana Y hasta aquí nuestra emisión central por el canal regional Telepacífico Gracias a ustedes por la sintonía Kelly Así es Recuerden que el hospital geriátrico San Miguel nos necesita Nos vemos la próxima semana Feliz tarde Chao Chao